Instrumentó un sistema de multas tomado de la Ley de Tránsito Nacional y la verdad es que son muy altas algunas multas. El otro día estuvo haciendo una denuncia a una mujer por falta de revesa. El máximo de la multa es 6.700 pesos. Y la verdad es que me parece una barbaridad de plata. 6.700 pesos que te pongan una multa por ese monto, me parece que le rompe el presupuesto de uno o dos años a un vecino. ¿Qué es lo que estoy proponiendo? Que se te ponga una multa por revesa y que vos tengas un plazo de 30 días corridos para ir a revesa y hacerlo. Y volver y presentar eso en el Tribunal de Faltas y que sea eximisión de la multa. ¿Por qué? Porque es un olvido. Muchas veces no ir a revesa no es un problema de quiero evadir una obligación. Es un problema de olvido. Hay que hacerlo una vez por año y te olvidaste. Te agarraron a los 4 días, tenés una multa. El mínimo de la multa entiendo que es 1.700 pesos. Es un salario mínimo. La Constitución de México, por ejemplo, prevé que las multas no pueden ser mayores a un día de jornal de un ciudadano. Imagínense a un vecino medio, un vehículo con 10 años de antigüedad, se olvida, se retrasa, no tiene tiempo por el trabajo y termina con una multa de 1.700 pesos mínimo. Me parece que vale la pena contemplar la posibilidad de que vaya a revesa, haga poner en orden el vehículo y dentro del mes vuelva al Tribunal de Faltas y diga, mire, ya cumplí con mi obligación. Y que eso sea un eximiente de la multa. ¿Por qué piensa que son tan altas las multas en la ciudad? Porque se manejaron con un sistema nacional. El país no tiene el mismo ingreso económico que Salta. O sea, anda a mirar un empleado de la nación y cobra un salario absolutamente distinto que un empleado de la administración pública de Salta. Entonces, creo que fue con un criterio nacional. Y, bueno, quedaron desfasadas, lamentablemente. Muchas veces estuve de acuerdo con el doctor Álvaro Ulloa de la Serna. En esta oportunidad no voy a estar de acuerdo. La cantidad de veces que nosotros vemos que hay automóviles que están circulando por la vía pública, él me iba a decir, pero hay que tener conciencia social.